El príncipe Pero el príncipe le estaba mintiendo y se fue corriendo por el bosque Se sentó bajo un árbol, le cayó una naranja en la cabeza y descubrió la gravedad Del desmayo se ilusionó ver a un unicornio bailando de switch switch Y al final el sol fue tan sumamente grande que el espíritu que había salido del cuerpo volvió otra vez dentro Volvieron a tocar el clarinete y color y colorado este cuento se acabó Gracias por ver el video